¿Qué es el primer tratamiento para acné en gel transparente sin alcohol que trata y previene las imperfecciones? Cerape Gel Control Imperfecciones proporciona un tratamiento ligero e hidratante para todo el rostro que ayuda a prevenir nuevos brotes, a la vez que minimiza el aspecto de los poros sin resecar la piel. ¡Gracias!